Si preguntaste, si averiguaste por mí, ahora estoy mejor que nunca Es mi olor solo que me ha acompañado, ahora como en mi lucha Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida puro Voy a seguir siendo eco en la inmortal, hasta que se saque el malecón Si no funciona, aquí lo que va a llegar es estar en zona No está difícil, piense en la zona, ahora toma, 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 toma Hasta que se saque el malecón, hasta que se saque el malecón Ahora no me puede dar por eso, si no lo hice cuando estuve en mi comienzo Ahora no me puede dar por eso, menos ahora que estoy en este proceso Ahora no me puede dar por eso Y eso, ahora no me puede dar por eso Yo soy Uydy, yo nunca me pedí, ahora fue que me encontré Hey Pep, Forever Music, produce el DJ Romy Yeah, palestrín, directamente de my homie Otra vez, te dejo con la mano al aire, otra vez Pa' que se lo voy seguir, ven Otra vez, al derecho y al 3 A la 1, a la 2 y a la 3 Otra vez, te dejo con la mano al aire, otra vez Pa' que se lo voy seguir, ven Otra vez, al derecho y al 3 A la 1, a la 2 y a la 3 Ah, 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 hasta que se saque el malecón Ah, 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 hasta que se saque el malecón Ah, 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 hasta que se saque el malecón Ah, 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 hasta que se saque el malecón Somos nosotros, la moviamos chica Nando DJ Romy J.M. J.C. J.M.